Mi nombre es Javier, esta va por mi amiga Chiri que cumple años. Felicidades amiga. Cuando me moría como la luna por la rindija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario sin una ley, sin un horario. Tú, y así me fuiste despertando de cada sueño en donde estabas. Tú, tú, y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así. En el desnido escuchaba que fueras para mí. Nadie lo apostaba a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se ha piado de mí. Es para no, es para no, es para no, sea piado de mí. Es para no, diri no, diri 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 dem, se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Como una dulce voz, en el silencio Así nos llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño en donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz